Aquí vamos a rescatar, rescatamos a este animalito que nos dieron el favor de darnos los bomberos Lo vamos a liberar en este lugar para que no lo vayan a matar Está un poco agresiva como pueden ver Nuestra camarógrafa se asusta Gracias por ver el video Gracias por ver el video